¡Suscríbete! ¿El banco es todo tuyo? Pelirroja es lo que ponía ahí. Pues venga pelirroja. Máscar de buceo. Ojo chicos porque se viene otro de los equipos especiales que nos va a permitir cositas. Ahí está. Vale. Fue cosa nuestra que activamos una trampa. No sé cómo nos detectaron. Como dije, cambiaron las luces danzarinas de alrededor. Se volvieron marinas. Hubo un destello rojo. Y surgió el rugido del agua. ¿Un destello rojo? Una luz roja. Desde un punto. Cerca de la vejilla de la que salió el agua. Como una baliza. O un aviso. Gracias. Me vendrá bien. Eso espero. Suerte abajo. Pues nada. Vamos a comprobar si funciona. Venga. Encuentra a Poseidon. Bueno, puedes respirar y puedes incluso hablar, por lo que veo. Vale. No nos sale ni siquiera. La máscara de buceo parece aguantar el tiempo. Nunca había llegado a tanta profundidad. Vale. No pone nada. No pone nada. A ver. Venga. No pone nada de... Oye, tienes este tiempo. Así que parece que voy con tiempo ilimitado. Esto es el casino de Las Vegas, tío. Es el casino de Las Vegas, tío. Estamos en la ciudad de Las Vegas, ¿no? Y todo esto que estaba diciendo este. Eran todas las luces estas que salían, ¿no? Las bailarinas. Lo del bote. O sea, Poseidon lo ha adaptado todo a lo suyo, ¿no? Hombre, entiendo yo que aquí en el agua no vamos a encontrar ninguna máquina, ¿no? Porque creo que no puedo atacar. Yo aquí lo que no sé es si habrá cofres o cosas, pero... Wow. Esto está muy guapo, eh. Esto está guapo, tío. Tiene un coche, tío. Este sería el coche del premio, ¿no? Del gran premio, ¿no? Del casino. Probablemente. ¿Cómo? Desgarra marías. Hostia, pues lo que no sé es cómo no me ha visto. Vale. Qué guapo esto, tío. Qué guapo esto, eh. Eh... Estaría bien que no me viese la máquina esta. Hay como corriente aquí, ¿no? Encuentra Poseidon. Wow. Esta corriente que viene así... Le llamanme loco, pero yo creo que esto es Poseidon que no quiere que vayamos por ahí. ¿No? No vamos a ninguna parte con esta corriente. A ver. Pero seguir en esta dirección tampoco nos lleva a nada, ¿no? Eh... Hombre, a mí no me da esa sensación. ¿La corriente, entonces, qué es? Que el juego más técnico no es por ahí. Vale, pero espérate, espérate, espérate. A ver. Hombre, aquí tenemos que poder avanzar de alguna forma. No es por ahí, tío. Yo entiendo que si la máquina está ahí debe ser por ahí, ¿no? A ver, puedo llegar hasta aquí. Tío, hay que usarlo como impulso. ¿Cómo es para usarlo como impulso? No es por ahí abajo. Por ahí abajo hay cosas, ¿no? Hay una rejilla, ¿veis? Hay una rejilla. No puede ser la rejilla esta de la que... Tendré que ocuparme de ella antes. Vale. Es por aquí, ¿no? Encuentra la luz roja. Yo he visto por ahí una puerta. Es que esto es un canteo, ¿eh? Esto es toda la corriente, tío. ¿Puedo avanzar? No puedo avanzar. ¿Cómo es esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer. No puedo empujarme a la corriente. Encuentro la luz roja. Tío, pues yo no sé dónde está la luz roja. Yo me estoy empezando a poner malo. ¿Dónde? Ah, que no era... No era... No había que ir contra corriente. No, no había que ir contra corriente. Encuentro en un escondido cercano para que los enemigos subacuáticos de perda de vista dejan de interesarse por ti. Controles de drenaje automático desactivado. Para ejecutar la pulga de emergencia, restablezca anualmente los nodos de bombeo principal y secundario. La pulga se activa en la estación de mantenimiento de bombeo. Si realizamos un re-dreno del agua, podré luchar contra esta máquina en terreno seco. Pero antes, debemos establecer un par de nodos de bombeo. Según el mapa, al sur de asistiría de los puntos de acceso. Primero. Al sur de aquí. Vale. Por aquí. Hostia, guapo, tío. El fondo marino este está muy guapo, eh. Pero claro, que es el fondo marino dentro de... Dentro de una ciudad que... La pegas. ¿Sabes? Es fondo marino... Pero es fondo marino de una ciudad. No es fondo marino tal cual. Todos estos corales, tío. Todo esto es mentira, eh. Todo esto es mentira, eh. Todo esto es mentira. Solo es apariencia de Poseidon. Desde aquí no llego al saliente. Y si busco algo para salir trepando. ¿Buscas algo para salir trepando? ¿Y qué vas a buscar para salir trepando? A ver... Al hoy. No sabes que no te puedes agarrar aquí. Me está diciendo que no puedes colar una mano por ahí. Agarrarte para subir. Y que eso supone que tengo que buscar para... Tío... Ah, mira, aquí hay unas escaleras, joder. Vale. A ver... El incidente del Lumiere Grande. El nodo principal ya está apagado. Creo que la última vez que estuve aquí fue durante el incidente del Lumiere Grande. Una avería provocó un exceso de detergente en las tuberías. La espuma salía de todas las fuentes mientras la arreglábamos a toda prisa. Pasé la vista y vi a grandes y pequeños persiguiendo burbujas del tamaño de pelotas de baloncesto por el vestíbulo. Otro momento mágico. En la ciudad imposible. Están lichen. ¿Qué habrá hecho aquí? Pues no lo sé. Pero habla de... Burbujas. Burbujas del tamaño de pelotas de baloncesto. Y la gente corriendo detrás de ellos. Burbujas del arte de baloncesto. No, no... Ya está. Un nodo menos. Será mejor que vuelvan a Dante y busquen puntos de interés. Dale, por aquí puedo salir, ¿no? Ve a la ciudad hundida. Vámonos a la ciudad hundida. Eh, no. Al cierto. Por aquí arriba. Aquí sí, aquí sí, aquí sí Joder Ahí, ahí, ahí Vamos por ahí abajo Probablemente hay un montón para subir, eh Yo no lo recuerdo Esto es un chascafauces También conocido como cocodrilo Pero nada, en serio, son chascafauces Aquí hay datos Transcripción de voz a texto Cuidado con chascafauces Este... ¿Es un cavador, eso? ¿Cómo hay un cavador aquí en el agua? ¿Por qué hay un cavador aquí en el agua? Uy, qué sé, no es Estaba a punto de verme Estaba a puntito, puntito de verme Ahora, esto es... Por aquí supongo, ¿no? Vamos a suponer Bien Escaleras Vale Escaleras aquí ¡Para arriba! ¡Vámonos! Y vamos a activar ese segundo nodo ¿Aquí? Las fuentes He desactivado el nodo secundario Adiós al agua de las fuentes Y a los espectáculos Da igual, ya no queda nadie para apreciarlos Jamás olvidaré la gran reapertura de la ciudad Las fuentes llevaban secas muchísimos años Nadie pensó que volverían a funcionar Cuando la primera pluma Se arqueó en la cúpula Y la música se intensificó Mi corazón se elevó también Esta ciudad me dio una segunda oportunidad Y ahora Ella gozaba de una Veamos si ha servido Bueno Veamos ¿Eso que es, tío? ¿Que tiene una torre Eiffel aquí en Las Vegas o qué? ¿Una réplica de la torre Eiffel? Bien Me he ocupado de los dos nodos Solo queda activar la purga de emergencia En la estación de mantenimiento Según el mapa La estación de mantenimiento Debería estar en el extremo sur de la cúpula Vale Voy a ir escondiéndome lo que pueda Venga, paso 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 Si tiene que venir el caballero por mí Que venga Aquí lo espero Vale, ya chascafauces es otra cosa Vale, chascafauces ya es otra cosa Así que voy a ir lo más rápido que pueda No me pierdo aquí de vista Más o menos Más o menos se puede decir que sí Que me he perdido de vista Vale, ya lo que necesito para drenar la ciudad ¿Qué estoy buscando aquí? Me encuentro la estación de mantenimiento de bombeo Aquí arriba Por arriba Por arriba Pues no sé si por arriba Tuna hueca Dona hueca Ya Dona hueca ¿Y cómo entro ya veis? Escafauces que andan por allí ¿Dónde puede haber una entrada? ¿Por qué una entrada oculta? No No No, no hay esperte No hay esperte Que tenemos la gracia completa Con esta gente Todo no me ha ido de entrada Porque entiendo que por aquí directamente no entras ¿No? ¿O sí? No, no, no Por ahí parece que no Por aquí no Por aquí no entras Parece que puede ser por abajo Yo no he visto ninguna entrada por abajo Y encima ahora tenemos a todos estos detrás ¡Eh! ¿De qué parte de la construcción se derrumbó? Podría entrar por ahí Vale Por aquí va a ser Creo que ya estoy en la estación de mantenimiento Debo encontrar la consola y activar la curva de emergencia Vale Vamos a forzar esas puertas Que bien aguanta Aloy, ¿eh? Ya no solo lo que aguanta, sino Te puede hablar incluso debajo de la boca Increíble, ¿eh? Esto es ya a otro nivel Venga Hombre, pero entiendo que tampoco te van a poner aquí al personaje completamente callado todo el tiempo Aunque sea más realista A ver Uf, por ahí salen muchas señales, ¿eh? ¿Arriba? Hola Hola Hemos llegado hasta aquí Ah, sí, sí, sí Eso es un chascafauce Baja, baja Baja y activa esto Ojo Ahí está Bueno, debe ser de todas, ¿no? Entonces, bueno, sí, a ver Confirmamos que Poseidón es aquí, es evidente Pero parece que va a ser Sencillo, ¿no? Digamos En comparación con Eter Eter, si lo recordáis Fue más trabajador Porque tuvimos que relacionarnos con todo el clan de los Tenag y tal Ya casi he apagado el sistema Solo queda desactivarlo todo en el centro de control Y con esto Se acabó Un último paseo por la franja y las luces se apagarán para siempre Al menos no veré cómo lo destruyen todo Para cuando el enjambre llegue aquí, la odyssey ya estará de camino a Sirio Aún así Mi último recuerdo de este sitio será Vacío El cadáver de una ciudad Bueno, fue un Zenith Y quizás sigue siéndolo, ¿no? Como nos contó Beta Porque los Zenith han vivido durante mil años Vale, ojo que ahora esto es otro tema Parece que sigue teniendo algunas zonas sumergidas Pero bueno Por lo general Hay agua Y vamos a tener que enfrentarnos a esa máquina Como he visto en esa zona que había como muchos Muchas zonas elevadas, ¿no? La montura no puede entrar aquí Vale, me lo imaginaba Me lo imaginaba Pero yo no quería perder la oportunidad de probar a traer la montura aquí de la nave Esto es todo, a ver A ver que aquí estoy viendo yo muchas cosas ¿Me he visto chascajones? Sí, parece que lamentablemente me ha visto ¡Mira, electricidad! ¡Hera visto oculto que! ¡Tú! ¿Me caes? No empecemos ahora otra vez con los superataques Como me hizo el recolector porque me cagó el lento ¿Eso no lo he dado a este? Vale, voy a cargarme chascafauces ¡Y tú! Venga ¡Venga tú! ¡Al carrer! ¡Listo! Dame todo El cavador de rastreo, trae Placa robusta que he llevado Bueno, placa robusta y lo que haga falta Vale, no es que era el gordo, ¿no? Yo diría que no hay ninguno más por aquí Voy cogiendo, voy cogiendo todo esto ¿Qué falta me va a hacer? Le da un banco de trabajo Para el arco preciso quebrantador Bueno, ya eso lo miraremos en otro momento Aquí Anda, los tres tontos La máquina sigue en el agua Venga, vamos Tú hiciste que bajara el agua Sí, pero hay otro problema Esa cosa me bloquea Vaya Con esa cosa ahí costará recoger los escochos Y cuando la cuadrilla de aventureros examinó a la bestia Supieron lo que tenían que hacer ¿Qué? Esta es locura ¡Cállate! Ha salvado la excavación De acuerdo Quedaos aquí arriba Y disparad cuando yo ataque Me lo voy a tener que cargar yo solo, ¿eh? Tenerlo claro ¿Esto qué es, tío? Parece el monstruo del lagonés Vale, debilidad Al eléctrico Vale, me lo imaginaba ¿Desprendible qué? El cañón de agua de purga Esto es desprendible Vale, algo más desprendible Depósito de vídeo explosivo Vale, depósito de la cola Más cosas Esto es desprendible Márcame todo lo desprendible Vale Lo suyo es llevar flechas de estas E ir soltando cosas Eso, ¿que lo podemos soltar? Perfecto Por aquí Más cosas que podemos soltar Venga Suéltate cositas Suéltate cositas ¡Hostias! ¡Hola! ¡Hola! Yo estoy muy escondido Veo que no te ha hecho mucha gracia ¿No? Que te suelte cosas Creo que esa flecha se ha ido Sí, sí Esa flecha se ha ido Vale No sé cómo no me ha dado Un poquito lejos A aquel lado de esa Es que desde aquí No tenía ángulo Podría haberme ahorrado Esa flecha Vale Ahí le he soltado algo más Y tiene como la boca, ¿no? Vale Y le falta el otro lado El otro lado No, buenas Hola Eh Vale A ver Yo creo que Yo creo que ya va bien Vale Vamos a electrocutarlo Vamos a electrocutarlo Yo creo que esto ya lo tenemos Y ahora ya Eh ¿Por qué no me deja ¿Por qué no me deja tirar? Yo Vale He querido hacer Un ataque especial Y no sé No sé cómo funciona Vale Vale Le he quitado Le he quitado desde el principio El lanzadiscos ese que tenía Que parece el arma principal De este De esta máquina Hola, chicos Te voy a reventar la boca ¿Vale? No sé qué tal te parecerá Pero te voy a reventar la boca Eh Y Calla 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 Eh, tío Que no te queda vida ¿Te quieres morir? Buah Iba a hacerle golpe crítico, tío No me ha dejado Sí Déjame Aquí, aquí Desgarramarias Me llevo todo Me llevo todo Lo que haya soltado esta máquina Vale Yo le he desprendido Le he desprendido cosas Así que entiendo que Debe haber cosas En algún sitio ¿No? Te queda un cofre Pero no, no El cofre no Allí, ¿no? Allí salen chispas Allí tiene que haber algo Ah No sé si se me ha sentido Ahí algo bajo tierra Tío explosivo No sé qué Mareja disco Bulburacídeo luminoso Eh Supongo que para algo Y Yo diría que hemos acabado Con la máquina La máquina No me ha hecho No me ha hecho mucha cosa Encuentro Poseidón Habla con Morlum Y su gente Ah Bueno Vamos a hablar con esta gente Primero, ¿no? Mira Ahí hay otra pieza ¿Eso qué es? Depósito de cola Nervio principal De desgarramarias Vale, yo creo que eso Si no es para ahora Para algún momento No va a servir Para el sabotaje De este arma O para hacer alguna mejora De Sabotaje de esta máquina Perdón O para hacer alguna Mejora o algo Para algo nos va a servir Para algo nos va a servir El nervio principal O para comprar un arma También puede ser A ver, ¿qué os pasa a vosotros? ¿Estáis bien? Más que bien Esto es Tú Lo conseguimos Tenemos todos los rescondos Que queremos Y es gracias a ti Muy Conmovedor Pero ¿Qué tal si Ya sabes Cogemos lo que hemos venido A buscar antes De que a otro Bicho Le dé por aparecer Vamos, vamos Esquilador No hay problema En disfrutar un poco No entretengamos más A nuestra amiga De pelo de fuego Creo que tiene asuntos Aquí abajo ¿Es así? Claro Es verdad ¿Necesitas ayuda? Yo me encargo Del resto Muy bien Empezaremos a subir Algunos rescondos Avisa si quieres algo Gracias Bueno Pues Vamos A por lo que veníamos A buscar Poseidón ¿No fácil Va a ser ir A por Poseidón? Que ha estado guapo Que ha estado guapo Pero Es lo que decía En comparación con Enter Que tuvimos que Que ir con el Con el clan de los Tenax Que si los rebeldes Que si Tuvimos que ir Hablar con los del clan del cielo Para el Cool Root Y el no se que O sea Pero bastante cosas Antes de que me dejasen Ir a por Enter Vale A ver Contra todo pronóstico No puedo hacerlo No puedo tirar la toalla Con esto Voy a dejarlo todo En estado de espera El sistema Está equipado Para operar Durante décadas E incluso siglos Es una posibilidad Muy remota Pero quizás Alguien Algún día Vuelva a descubrir Este lugar Y maravillarse Con sus luces Y prodigios Disfrutar de la fortuna Y un sinfín De oportunidades Convertirlo en su sueño Si esta ciudad Puede brindarme Una segunda oportunidad Si el agua Puede emanar En un yermo Cualquier cosa Es posible Pues si Tenía razón Porque al final Acabó llegando Alguien Alguien A ver Conjunto en el código Del aire acondicionado Así que alguien Debido introducirlo Mediante una interfaz De termostato La verdad es que Tuvo su gracia ¿Conoces el anunciográfico Del espectáculo De los cabernícolas Fogosos del vodka? Bueno, pues resulta Que les habían quitado Los tabarrabos Estuvieron así casi una hora Antes de que los pagáramos Vamos a ver No sé De qué habla aquí La verdad Algo Algo interno No vamos a entender La gracia O yo por lo menos no Control maestro Activa Restaurando código Original De la función Subordinada Joseidon Ojo Joseidon vuelve con madre ¿No? Como así lo ha llamado Vale Toca devolvérselo A Gaia Muy bien Vuelve al hueco Del ascensor A ver Ojo Puede estar guapo Ver ahora a las vegas ¿No? Oh Ostras Que guapo ¿No? Oh Yes Ahora si está guapo Esto ¿Eh? Qué guapo Tío Qué guapo Tío Las vegas Bueno las vegas Del futuro Claro Las vegas del futuro ¿No? Es esto Está guapo Tío Ay No sé ¿Me ha llegado? No jodas Eh Por aquí Vale Mira 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 Otro rifle ¿No? Por ahí Esto que tiene Ambiente chino Oye ¿Cómo ha llegado Allá al hueco del ascensor? No No sé Ahora mismo ¿Dónde está El hueco del ascensor? ¿Está por ahí abajo? Sí 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 Era por aquí Este es el casino ¿No? Este es el casino Bueno La ruleta aquí ¿No? El coche este que decía Un coche posiblemente De algún premio ¿No? El premio grande De la ruleta esa A ver Por aquí ¿No? O no Por aquí Yo por donde he bajado Claro Yo es que he bajado Por el agua Pero ahora van a subir Por aquí Por aquí Sí Llego ya Estoy más arriba Que antes Estoy en el mismo sitio Estoy más arriba ¿No? Estoy avanzando bien Vale Está bien Un poquito de gancho Y listo Aquello verde de allí Quieto Quieto No veo que haya Brillo verde por allí Será verde Pues simplemente De iluminación Ok Nos vamos Esto que no lo había visto yo antes Donde todo empezó Todo empezó justo aquí Hace más de 30 años Cuando este casino Aún era conocido Como el Tempo Una gran apuesta Cambió mi vida Pero ahora El destino Ha jugado su mano más cruel Contra todos Tengo que apagar las luces Una última vez Y las aguas De mi hogar adoptivo Acabarán secándose En fin Si mi sueño Debe morir Al menos Puedo despedirme Otra grabación De Stanley Dice Donde todo cambió Donde todo cambió Recordemos Si los Zenith Nos había contado Beta Que eran La gente con mucho dinero Lo que decía Había dicho Beta Que los Zenith Tenían mucho dinero Así que este hombre Pues a lo mejor Aquí en el casino Es donde cambió su destino Cambió su vida Pues yo que sé Se llevó un gran premio Aquí en el casino La ruleta o algo Y el elevador este Puede funcionar Realmente bien La torre de las lágrimas Aquí es donde nos ubicamos ¿Cómo? Yo quiero ver eso Lo que mi abuelo Siempre había deseado Que guapo Tío Los dragones chinos ¿Eh? Que guapo Tío ¿Qué? Cuando de niño Vi los rescondos Nunca soñé Que serían así Gracias Aloe ¿Has encontrado Lo que buscabas? Pues sí Y ahora Debo continuar Pues vuelve Cuando puedas Tengo planes Para este lugar ¿No ibais a usar Los rescoldos Para dar espectáculos En la conquista? Oh No Este es el espectáculo ¿Te imaginas A la gente Viniendo de todos Los rincones Para disfrutar De esto? Además de Comida Y de Un alojamiento Por no hablar De los locales De entretenimiento Y no te olvides De los juegos Deza Eso sí que es Una mina De esquirlas Otro sueño ¿Eh? Sí Espero que se cumpla Cuidaos Ha sido Una historia Inolvidable Gracias a ti Qué bonito Tío Sí Ahora con eso Podremos Completar Algunas misiones Que no habíamos Podido completar Hasta ahora Por ejemplo Este Esperanzas abogadas Que vimos que Había que ir a unas Ruinas subérgidas Y no podíamos ir Todavía De todas formas Habla aquí de Talana Y tal Bueno No te preocupes Ahora mismo Talana Talana ahora mismo No le importa a nadie Ahora mismo Estamos en nivel 22 De misión principal Vamos a terminar La misión principal Y ya después Seguiremos con esta misión Con la otra Con la otra Bueno Aunque esto es al 24 Realmente Bueno No sé ¿Qué pasará después De conseguir las tres funciones Subordinadas? Bueno Habrá que ir a por efecto Pero supongo Que los de Zenith Se metrán por alguna parte ¿No? Empezarán a molestar Porque mira todo Lo que queda todavía Por recorrer del mapa Y Aquí nuestro amigo Demeter Está por aquí al inicio Es decir Todavía quedaría Muchísimo más por recorrer ¿No? Bueno Ya veremos Sin prisa Sin prisa Vamos completando el juego Por partes Cuando toca toca Y chicos Ahora toca acabar este episodio Nos vemos en el siguiente Chao Game over Gracias por ver el video.